¡Suscríbete al canal! Aquí con Román Muñoz, ¿sí, señor? Oiga, ¿usted se puede venir ya para acá? Oh, Carolina, que supo de mi esposa, ya está en una empurecida. Uy, doctor. No. Mejor dicho, déjeme ver yo. Yo me invento algo. Déjeme ver a mí qué se me ocurre y yo lo estoy llamando, doctor. ¿Bueno? Yo no sé a qué horas a mí se me ocurrió meterme con dos mujeres al mismo tiempo. Carolina nada quiere que me separe. Entonces me está presionando para que... que le va a contar toda Victoria. Ay, doctor, créame que lo entiendo. ¡Aló! Vanessa, mijo, ¿usted por qué me llama a esta hora al trabajo? No, 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 no. Doctor, usted es un hombre muy ocupado Yo para que no vaya a poder contarle a usted cosas Hay que... De pronto voy y lo traumatizo ¿Me va a traumatizar? No, hombre Doctor, yo tengo dos mujeres ¡Aló, Menuchis! ¡Román! ¡Aló! Yo ya voy para allá No, pero déme un tiempito, ¿sí? Ay, me dejo esperando ¡Román! Cortados con la misma tijera Usted es testigo de que yo a veces me ando como enredado Como entre dos mujeres, pero... Pero tampoco es el fin del mundo No, doctor, lo que pasa es que son casos distintos Porque en su caso usted tiene a la señora Victoria Y tiene su sucursal, doña Carolina El caso mío es complicado, doctor Yo tengo dos esposas, doctor ¿Dos esposas? Desde hace 20 años que yo tengo dos esposas, dos familias Hijos con las dos esposas y... Y pues la una no sabe la existencia de la otra, doctor Tarde para estar llorando ¿Y usted cómo hizo para meterse en semeante lío? El problema es cómo salir de él Muñoz por andar de necio La pagará muy caro Yo con Amanda me casé porque era la novia de toda la vida La novia del colegio ¿Y la otra? La otra se llama Noelia, doctor Conocí un día que estábamos ahí en la fachada de uno de los hoteles Con esa cabellera negra y ese cuerpo, esa cinturita Y llorando y sufriendo Pues entonces yo me acerqué a ofrecerle mis ayudas ¿Sí me entienden? Porque tener dos amores no es un placer Es una pesadilla ¿Qué onda se le ocurrió coger el carro de su papá sin permiso, ah? A Román los problemas se le multiplicarán por dos ¿Papá y su carro está todavía en el taller? Mi carro sí, ¿por qué? El carro que nos chocó era igualítico al suyo Voy a ir para el hospital y así su papá grite o llore o haga un escándalo Nos vamos para allá inmediatamente a poner una denuncia por intento de asesinato De esta ya nadie lo salva ¿Cómo saldrá de esta? ¿Cómo explicar mi forma de querer? Si yo mismo la puedo comprender Mi gran dolor y mi dicha también Son dos mujeres que son mi razón de ser Qué difícil es guardar este secreto que me atormenta Y sufro por estar entre las dos Y sufro porque vivo dos historias y la desesperación me está mirando la razón Y sufro por amarlas a las dos Y sufro sin saber pedir perdón Y sufro pero el corazón no miente Porque es puro lo que siente y que está dispuesto a dar Alas dos Gracias por ver el video